La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días También quería saludar a todas aquellas personas que se conectan por primera vez A nuestro Facebook o a nuestro Youtube Que puedas ver nuestro culto en vivo Realmente estamos en vivo esta mañana Y bueno, queremos saludarte también Quiero comenzar saludando a nuestro Pastor Hola Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, acá estamos También saludamos a todas las personas que nos están viendo Le mandamos un fuerte abrazo a todos Les amamos mucho Y deseamos también poder verles pronto Hoy tenemos el tiempo del mensaje bíblico Va a ser en vivo Va a estar compartiendo con nosotros Daniel Guardia Y él va a estar en vivo compartiendo el mensaje que Dios tiene Para cada uno de nosotros ¿Podemos saludar a algunas personas? Exacto, igual de a poquito Justo se me viene a la mente, Pastor, cuando estaba hablando Cómo a pesar de la pandemia A pesar de los tiempos que han pasado De a poquito De a poquito hemos podido ya comenzar a estar más presenciales en tus casas Estamos por medio de este medio del Facebook, del Youtube Pero de a poquito Hoy ya estábamos en vivo hablando con vos Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en vivo también Esperamos en un tiempo no muy lejano Ya tener nuestras alabanzas en vivo Y no faltando mucho Tener la oportunidad de poder tener nuestras reuniones presenciales Cuando así el municipio lo disponga Y tengamos la capacidad para hacerlo Pero bueno Queremos dejarte nuestro número de teléfono Nuestro número de Whatsapp Si te conectas por primera vez Pastor, ¿cuál es el número? ¿Usted lo ve mejor que yo ahí? 1123 050524 Te pedimos si lo podés agendar ahí en tu teléfono Para poder comunicarte con nosotros Inclusive en la semana también Sería muy bueno recibir un motivo de oración Para también compartirlo a toda la iglesia Claro, hoy día los medios que tenemos son estos Para estar más cerca tuyo Por eso creemos de suma importancia Que si tenés alguna necesidad Si estás pasando algún momento difícil Y querés compartirlo Recordá este número 1123 050524 Te invitamos a que puedas allí Conocar tu nombre Tu motivo de oración Si necesitas una necesidad puntual Específica Que podamos acompañarte Bueno, queremos ayudarte en este tiempo Que ya creo que lo estamos pasando Y cada vez vamos avanzando un poquito más Para estar ya más cerca Que es lo que toda persona desea Que esto nos ha dejado tanto Nos ha colocado de frente de una pantalla Y no ha permitido O nos ha hecho que perdamos esa relación No tan cercana que teníamos antes Bueno Hay gente conectada seguramente ya en YouTube Y en Facebook En YouTube No sé pastoro En Facebook Si tiene alguna persona conectada Podemos mencionar Ahí saludamos a Laura A la familia Paloma Sí, les mandamos un fuerte abrazo A toda su familia Les amamos mucho También Amanda Ponce Un fuerte saludo Amanda Dios te bendiga La señora Graciela también Un fuerte abrazo Graciela Dios te bendiga muchísimo También saludamos a Diana Duarte A la señora Silvia Pereira Y a Marcela y a Beto Desde San Miguel del Monte Un fuerte abrazo para ustedes Muy bien En YouTube también podés conectarte Si querés mandarle un mensaje Por ahora hay conectados 18 personas No tenemos mensaje de YouTube Pero no importa Lo importante es que vos puedas estar Viendo nuestro culto en esta mañana Que puedas participar de las alabanzas También que vamos a tener Como siempre Tenemos un entrevistado en este día Para poder compartir con él Lo que Cristo ha hecho en su corazón Y en su vida Qué bueno Y como siempre suman Cada una de las entrevistas Ya nos ha tocado a cada uno de nosotros Por lo menos a mí ya me tocó Estar ahí Bastante difícil Hacer que te entrevisten Y compartir Que ha hecho Cristo en tu vida Pero es la oportunidad que tenemos De poder compartir de Cristo también Sí Sí, sí, sí También quiero aprovechar Y recordar La tarea Que la iglesia Con mucho amor hace Que es de poder ayudar A las personas Que están pasando hoy Un tiempo difícil Y lo hacemos de tres formas Una es a través de un ropero Donde tenemos ropas Que las diferentes personas Han regalado Han donado Que está preparada Y ordenada Entonces también Si conoces O sabes de personas Que están necesitando Te pedimos que nos puedas Escribir Y comunicarte Para poder Ayudarte en ese aspecto Pero también a través de cajas De alimentos Y también los días sábados Hay un equipo de personas Muchas personas de la iglesia Que están trabajando En preparar viandas El sábado del mediodía En el día de ayer Se llegaron a 117 personas Y una realmente Una alegría Poder hacer eso En este tiempo Muy bien Es algo que Se ha venido haciendo Por varios meses El motivo Siempre es poder acompañar A aquellos que sufren Aquellos que están pasando Un mal momento Pero por sobre todo El propósito principal Es compartir La fe de Jesucristo Creo que son 30 familias Las que se alcanzan Más o menos semanalmente Así que está muy bueno Porque creemos Que en un momento Si cuando podamos abrir Nuestra iglesia local Seguramente toda esa gente Que se ayudó Si Dios quiere Van a estar compartiendo Con nosotros también Aquí el culto Tengo algunos saludos De YouTube Gabriel España Deja buenos días familia Julio Brizuela También dice buen día Nos saludamos a Julio Hola Julio Javier Núñez Dice buen día hermanos También allí Dejamos los saludos Micaela Flores Hola Mica ¿Cómo estás? Qué bueno que estás compartiendo Con nosotros En esta mañana Y Álvar Portillo También Álvar Saludos Dice el Señor Es el Dios verdadero Es el Dios vivo Y el Rey eterno Bendiciones Acá la gente Se sigue sumando Al YouTube Y al Facebook Bueno Que le dejamos tu mensaje Te vamos a saludar Si si También Luisa Gustavo Anita La familia Uriarte También les mandamos Un fuerte Un fuerte abrazo La familia Figueroa Patricia Hugo Toda su familia También les queremos mucho Dios les bendiga muchísimo Si Bueno Bastante gente Gabi Acosta Gabriela Acosta Un fuerte abrazo Alejandro Zapata También Un fuerte abrazo Alejandro Un fuerte abrazo Para vos Tremendo Si querés comunicarte Con nosotros Está el número De la iglesia 11 2305 05 24 Pastor Pastor Tenemos que pasar Otro tiempo No quiero despedirlo Pero mientras Se va acomodando Nuestro entrevistado Hoy Tenemos una entrevista De un joven Que colabora Con nosotros En todo lo que es El área Del grupo juvenil Del club bíblico Alguien que Que conocimos Hace unos años Y Dios le ha prometido Estar acá con nosotros Sirviendo al señor Miguel querido ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Todo bien Muy bien Bienvenido Ya lo han visto Varios domingos también Que nos ha acompañado En esta transmisión En otras transmisiones Que hemos hecho ¿No? Con Alberto Bueno desde acá Y bueno Hoy tenemos La oportunidad de entrevistarte Desde otro lugar ¿No? No como Llevando adelante El programa O el culto Por así decirlo Sino Desde el lado De poder contarnos Un poco De tu vida De cómo Eras antes De conocer a Cristo Y bueno En primer lugar Pensaba Cómo Contarnos un poco Cómo se conforma Tu familia Bueno Y después Cómo era antes De conocer a Cristo Y cómo Conociste a Cristo El señor En tu vida Y cómo Él te salvó Y el después ¿No? Así que cuando quieras Contanos Arrancamos nomás Entonces Bueno Buen día a todos Sí Como Me preguntaba Migue Mi familia Está compuesta Por mi mamá Sí Tengo dos hermanas Y vivimos con ellas Vivo con la más chiquita La más grande Ya tiene su familia También vivo con La pareja De mi mamá Así que Mi familia Está compuesta Por eso Bueno Y después Tengo varios Familiares Primos Hermanos Abuelos Gracias a Dios Todos bastante cerca Y bueno La verdad que Me preguntás Cómo era mi vida Antes de Cristo Y la verdad que No tengo mucho Para contar De eso Migue Porque era Como cualquier persona Que no conoce a Cristo Teniendo una Una vida Sin propósito Levantarse Ir a trabajar Tratar de disfrutar Con amigos Tratar de hacer cosas Para sobrevivir Y esa era Más o menos Mi vida Antes de conocer A Cristo Hasta que En una de esas Conociendo amigos Haciendo relaciones Conocí a un amigo Que viene A esta iglesia Que está en este momento Detrás de la cámara Que se llama Fede Que dice que no lo nombre Él se llama Fede Y bueno Así empecé A acercarme A la iglesia Después de No sé si Ya querés que te cuente Cómo conocí a Cristo Ya que estamos Sí En realidad Viste Porque a veces Pensaba recién Lo que compartía Muchas veces Uno piensa Que cuando Tiene que contar Cómo era su vida Antes de conocer a Cristo Supuestamente a veces Pienso No tengo que contar Que yo era así Que era un pecador Que estaba perdido Quizás algunos casos Pueden ser Quizás otras personas Solamente eran buenos jóvenes Y no tenían propósito Como vos contaste Pero tampoco Es negativo O sea Si era tu vida Era así Cada uno Es particular Cada uno es único Y cada uno Tiene su propio testimonio Bueno El tuyo fue así Cuando llegaste Por medio de una amistad A conocer el Evangelio Claro Exactamente Primero Tuve algunas frustraciones En mi vida Viste Y En uno de esos De esos momentos Pinchado Como muy muy triste Mi amigo siempre Fede Aprovechaba para Compartirnos del Evangelio Compartirnos De Dios Y Y a mi me resultaba raro Porque Me resultaba raro Terminar de entender Para mi Era una especie De vacío Que tenía yo Y que quería llenar Con algo Entonces En más de una oportunidad Hice una oración Que el me compartió El Evangelio No fue culpa de el Me lo presentó Tal como Enseña la Biblia Y Yo he hecho Alguna que otra oración Pidiéndole Perdón a Dios Pero sin tratar Sin terminar De entender bien Así que Así empecé A acercarme A la iglesia Y él Cada oportunidad Que tenía Nos invitaba A algún culto especial A alguna actividad especial Hemos ido a monte Hemos venido acá Actividades de navidad Actividades del día del niño Un montón de cosas Y siempre aprovechó Y siempre aprovechó Esas oportunidades Para traernos Y que nosotros Escucháramos de Dios Yo creo que Él sospechaba Que no éramos salvos Con mi amigo Johnny Que llegamos junto A la iglesia Él aprovechaba Cada oportunidad Para traernos Hasta que En un momento Como vio que Nuestras vidas No cambiaban para nada Decidió Empezar un grupo pequeño En casa A través de ese grupo pequeño Se me acercó Otra persona Otro amigo Que se llama Gastón Rivero Y me habló Del discipulado Yo ya más o menos Había escuchado Lo que era el discipulado Entonces Le dije Bueno, está bueno Dale, hagámoslo Entonces ahí Tenía 22 años En ese momento Y empezamos Ese grupo pequeño En casa Había Me acuerdo que Que un día Llovía Estaba tremendo No quería Mi primer día De reunión de discipulado Tenía que Que ir yo A la casa de De Gastón Y llovía Llovía un montón Estaba Era un día Para quedarse Acostado No salir Para nada Entonces ahí Bueno, le escribí A Gastón Y le pongo Que no iba a poder Que no iba a poder ir No le quería mentir Pero le dije No puedo ir Estoy complicado Me dice Que por la lluvia Y le dije Sí, sí Por la lluvia Así que dije Bueno, voy yo para allá Así que Esa noche Vino Vino Gastón Y Y fue Me acuerdo Muy loco Porque Porque me habló Ahí acerca Esa noche Yo entendí Que era un pecador Y mi pecado Me separaba de Cristo Me separaba de Dios Que Dios era un Dios santo Yo era un pecador Y que La barrera del pecado No me permitía llegar a Dios Entonces Yo me sabía Incluso creo que me sabía El plan de salvación De memoria Y cuando él me preguntaba Yo le dije No, yo recibí a Cristo En mi corazón Y se la recontrapeleé Y le dije 50 veces De que yo era Que era salvo Que era un hijo de Dios Y él me preguntaba Entonces Que había cambiado En mi vida Y yo no tenía Respuesta para eso Porque sinceramente Seguía siendo Una persona Que no conoce Seguía viviendo igual Exactamente Sin interés De conocer más a Dios Entonces Después de haberse La peleado Y que él se fue Me quedé en mi casa Mirando un papelito Que me había escrito él Con los versículos Y con Y con el dibujito De una cruz Con el dibujito De mi persona Pero yo era un palito No era como era ahora En ese dibujito Era un palito Y la barrera del pecado Entonces me quedé pensando En eso Y me quedé Me acuerdo de esa noche No me acuerdo la fecha exacta No la anoté Pasó el tiempo Y nunca volví a A revisar Qué fecha era exactamente Pero sí me acuerdo Del momento Que ahí entendí Que era un pecador Y que mi pecado Me condenaba al infierno Entonces Ahí En mi cama Estaba sentado Me arrodillé Le pedí perdón a Dios Por Por todos los pecados Que había hecho Y le dije Que no entendía Cómo era esto De la vida cristiana Qué más tenía que hacer Pero sí entendía De qué Necesitaba a él Para que me salve Del infierno Para que salve De la condenación eterna Que Que merecía mi pecado Entonces Esa noche Conocí a Cristo Entregué mi vida a Cristo Le invité a entrar en mi corazón Entregué mi vida a Dios Y ahí comenzó el proceso De De una nueva criatura Pensaba recién En lo que compartí a Emi Vos dijiste Que habías hecho Alguna oración Había Pero no habías comprendido La totalidad del evangelio Exactamente Que es que Quizás a muchas personas Les pasa hoy día Por un momento Se emocionan O por un momento Creen que entendieron El plan de salvación Y hacen una oración Y quizás No son salvos Fue por lo menos Tu realidad De hecho Sabes que Lo loco de eso Es que Incluso cuando yo había Orado con mi amigo Antes Con Fede Había llorado Y me había Me había emocionado Y decía Si Dios Necesito que Pero en realidad Mi pensamiento Era necesito que llene El vacío que hay en mi corazón Y si bien hoy Dios llena El vacío que había En mi corazón Yo no había terminado De entender Lo del tema De mi pecado Y que necesitaba un salvador Yo necesitaba alguien Que llene mi vacío No alguien que me salve Hasta que no Me encontré perdido Como cualquiera Que quiere llenar Un vacío en el corazón En este caso Esa oración Era una oportunidad Para Claro, exactamente No para Pensaba recién No para Entender que te salvabas Sino que Estabas llenando algo Que te faltaba Claro, algo que me faltaba Exactamente Tremendo Y Y de ahí en más ¿Qué pasa con la vida? Con la vida en Cristo Bueno ¿Cómo continúa esto? Bueno, ahí empezamos Un disipulado ¿Sí? Empezamos a A conocer más de la Biblia Dios me puso Me permitió Que yo esté en una situación Ahí media complicada Y Y me acuerdo De un día estar muy asustado Por una situación Y decirle Dios Si vos me Me rescatás De esta situación Era Como agosto Por ahí Le dije Te prometo Que leo la Biblia Antes de terminar el año Entonces Empecé a leer la Biblia Dios me salvó De esa situación Y Y empecé a leer la Biblia Y la terminé Antes de De fin de año Y ahí fui encontrando Un montón de verdades Que Que Dios Tenía para mi vida Y un montón de cosas Que Más allá del disipulado Yo entendía De que Dios quería Que cambie Pero para mi bien ¿No? Para Porque Me quería mandar Y de no Hacer esto Hacer otro Sino que Me hablaba en su palabra Y me mostraba Que había un montón de cosas Que estaban mal en mi vida Y que tenían que Cambiar Entonces Ahí empezó Todo un proceso De De conocer más a Dios Fue muy loco Porque Tras una situación Me peleé con mis amigos Me Distanciaste No Nos distanciamos Ahí Porque Yo como empecé a leer la Biblia Empecé a ver Los pecados de los otros En vez de También empecé a ver Mis pecados Pero también empecé a ver Los pecados de los otros Entonces como me puse En un momento Muy crítico Y a juzgar Y a querer Que los demás sean santos Empezaste a agarrar la lupa Claro Empezaba exactamente Como contaba la otra vez Tu esposa En vez de También miraba al espejo Porque también Quería cambiar mi vida Pero Quería cambiarla de todo el mundo Entonces miraba a todo el mundo Y me ponía En una situación En que juzgaba a los demás Viste Decía Porque hace Este chico Hace años que va a la iglesia Y tiene estos errores Y hoy me pasa a mí Después de muchos años Seguir teniendo Algunas cosas que mejorar Y Pero en ese momento Me puse ahí muy crítico Entonces me peleé con mis amigos Me lastimé la La muñeca Por una Porque yo entrenaba Y Y dejé de ir al trabajo Por un tiempo Y entonces Ahí en ese tiempo Quedé completamente solo Sin amigos Sin trabajo Con un montón de tiempo Y Y pude conocer ahí En ese tiempo Más a Dios Porque tenía esta promesa Y pude aprovecharlo También para Para leer más la Biblia Y todo Pero Pero fue Si lo pongo a pensar Y me pongo a pensar En cada detalle Es tremendo Como Dios fue obrando Para que pueda conocerlo Más a Él Realmente Como me preparó Todo el terreno Para que yo entienda De que necesitaba Después me arreglé Con mis amigos Volvimos a tener esa amistad Le tuve que pedir perdón Porque la verdad Que estaba Estaba insoportable Estaba insoportable Así que Gracias a Dios Pudimos recuperar todo eso Pero Pero ahora de una manera distinta Porque ya tenía a Dios Ya entendía Cómo era La relación Que tenía que tener Y era lo que Dios quería Para mi vida Amén Dios te permitió Servir al Señor Después Con la juventud No ahora Bueno Hace cuántos años Que serviste Sí Hace cinco años Que estamos en el Club Bíblico Y Este está terminando El quinto año Y Fue muy loco Que también Por eso Los dos primeros años A mí me gustaba El grupo de jóvenes Yo quería Participar Quería ayudar Pero no No se podía Porque estaba trabajando En un En un trabajo Que no me lo permitía Por el tema del horario Y después de orar Por un trabajo Por un Por el ministerio Y demás Un día También me llamó Otro amigo Y me Y me ofreció No solamente Poder estar en Poder estar en el Club Bíblico Sino que Un trabajo Que me permita Poder Tener el tiempo Para estar ahí Así que También eso Y ahí Me acuerdo ese día Porque Porque yo ya Frustrado Dije Ya está No oro más Por esto Le dije así a Dios Ya está Dios No oro más Me cansé No quiero saber más nada Y ese mismo día A la tarde Recibí el llamado De esta persona Así que Ahí Dios me enseñaba Que no hay que Bajar los brazos No hay que bajar los brazos Para nada El señor te permitió Comenzar una relación Con una chica Sí Hoy estoy Que me estaba viendo De paso aprovecho Para saludarla Buen día mi amor Buen día Pri Ya nos saludamos Por celular Pero bueno La aprovecho para saludar Por la cámara Si estamos de novio Estamos ya a punto De casarnos Bien ahí Ella es chilena Está en este momento Del otro lado De la cordillera Y tuvimos ahí Teníamos planeado Casarnos Bueno En este Tramo De que fui conociendo A Dios Y fui creciendo Pude conocer a esta chica Y ella vino a estudiar A monte Cuatro años Y a servir a esta iglesia Y en eso nos conocimos Fuimos proyectando todo Teníamos planeado Casarnos ahora En septiembre Pero por motivos De público conocimiento Pandemia Estábamos uno De cada lado De la cordillera Así que No podemos vernos No nos vemos Desde diciembre Desde la navidad Del año pasado Así que Ahí tuvimos que Primero postregar La fecha Para noviembre Y ahora Estábamos viendo De que no De que no llegábamos Tampoco para noviembre Pero gracias a Dios A través de un amigo De un contacto Supimos de que Nos podemos casar Nos podemos casar A pesar de estar Cada uno En un país distinto Nos podemos casar Así que Nos casen La tecnología Nos vamos a casar Nos vamos a casar Nos vamos a casar Por Zoom Más o menos Nos vamos a casar Casi por Zoom Así que Y ahí una vez que ya Temos casado Me permiten verla Y a ella venir para acá Así que ahí vamos a avanzar Con los siguientes pasos Bueno Buenísimo Te agradezco Por el tiempo Poemi Si ha deseado bendición Bueno Lo que contó Bueno Mándale un mensajito Ahí al Whatsapp Al Whatsapp Al Facebook Al Facebook Y al Youtube Y quiero Ya terminando Dejarte La pregunta Para el Consejo Bíblico De esta mañana Vamos a tener El tiempo de alabanzas Antes Pero la pregunta Que va a compartir Nuestro La respuesta Perdón Que va a compartir Nuestro hermano Daniel Guardia Es la siguiente Y la pregunta es ¿Por qué Cristo Es preeminente? ¿Por qué Cristo Es preeminente? Él va a explicar Lo que es la palabra Preeminente Así que No te vayas Queremos que te quedes Con nosotros Compartir tiempo Alabanzas Y el estudio De la palabra De Dios